Están abiertas las inscripciones a los programas ofertados en las regiones para el segundo semestre de 2016. Cuatro ingenierías virtuales y 23 carreras presenciales estarán disponibles para las sedes y seccionales. Consulte toda la información sobre la oferta y las guías de inscripción en www.uda.edu.co Universidad de Antioquia, conocimiento para la equidad y el desarrollo regional.